No me quieres más Porque dices te fallé Pero siempre te querré Aunque se ruse mi piel Con otra piel Nada será igual Si murió el amor Pero no este corazón Que no entiende la razón De lo que pasó Se acabó el amor Ya no me enciende tu piel ¿Cómo hacer para que tú No me niegues tu querer? Se acabó el amor Porque tuvo que pasar Si alguien hubo entre tú y yo Dime la verdad Para dejar de pensar En ti Nada será igual Si murió el amor Pero no este corazón Que no entiende la razón De lo que pasó Se acabó el amor Ya no me enciende tu piel ¿Cómo hacer para que tú No me niegues tu querer? Se acabó el amor Porque tuvo que pasar Si alguien hubo entre tú y yo Si alguien hubo entre tú y yo Dime la verdad Se acabó el amor Ya no me enciende tu piel ¿Cómo hacer para que tú No me niegues tu querer? Se acabó el amor Porque tuvo que pasar Si alguien hubo entre tú y yo Dime la verdad Para dejar de pensar En ti Dime la verdad Solo, que solo estoy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo Pienso a dónde voy Si en este mundo incierto Donde vivo yo Lo único que quiero Eres tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Solo, que solo estoy Quisiera tener alas Y volar a ti Y echarme tiernamente Entre tus brazos Y a tu lado Empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Ven almor bachelor ¿ das algo Por qué te hablas Que lo studied Si estuvieras conmigo No tendría en el alma No tendría en el alma Gracias por ver el video Saber dónde estás y cómo estás quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, me vi la entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeñe es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás Hoy de mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás Si te acordarás Hoy de mí Fuiste el primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Convención sincera Convención sincera ¿Qué será de ti? Necesito saber Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? hacer ¿Qué será de ti? Espera Tú Te necesito Que esta sed survey Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Bailar ¿Qué será de ti? 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 Oh, 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 oh En esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira, el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh, mundo, por eso ahora yo te pido Y en tu silencio yo me pierdo Y no uso nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Gira, el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh, mundo, por eso ahora yo te pido Y en tu silencio yo me pierdo Y no uso nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás Gira, el mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día verás La, 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 la... Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, que bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes que tan mal la puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más y que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara y frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona es que aún Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, y solamente tú Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Por dónde empezar, por dónde empezar, cómo realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, sólo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mía serás De mí enamórate Dirá que... El día que de mí te enamore yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamore tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú vendí amor, enamore tú, veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, sólo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mía serás De mí enamórate Dirá que... El día que de mí te enamore yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamore yo, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Desde el día que, el día que de mí te enamore yo, voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud El día que de mí te enamore yo, voy a ver por fin de una vez la luz A la luz En el día que mefra El día que mezagó Y me desharé de este soledad, de la luz Siempre se aliv か auffe Your reed характер Para que probes Entraire Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Cómo lograr que aún me quieras? Pregúntale ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Yo despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo lograr verte de nuevo? Poder recordar tu corazón ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón Ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Porque ya no puedo hablarte Temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal, porque ya no puedo verte, se pone cada vez peor Qué mal, qué mal, porque ya no puedo hablarte, temo que es así Ya no hay forma de pedir perdón, cómo lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela, qué es lo que voy a hacer Qué es lo que voy a hacer, si ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal, porque ya no hay forma de pedir perdón